Máy, dime si conmigo tú le dais y te escapais Baby mala mía, no terminamos lo de ese día Y ahora lo pago caro, pensando en tu culo me disparo Baby mala mía, no te comí como suponía Y ahora lo pago caro, pensando en tu culo me disparo Esa noche dejamos algo inconcluso, baby solo fui un iluso Ahora pienso en ti, en tenerte aquí, pero en tu relación yo fui un intruso Yo no pierdo el tiempo, chari, en mi cama tú me esperas Y lo hacemos hasta la morning, tú te pones honey Una sota esperando a hacer una peli por mí Solo te da una llamada y nos vemos Si tú quieres que te lo haga más, yo le llevo Enrolamos y prendemos, pa' que te lo goces como dice Tego Hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura Ma' y tú estás bien dura Baby mala mía, no terminamos lo de ese día Y ahora lo pago caro, pensando en tu culo me disparo Baby mala mía, no te comí como suponía Y ahora lo pago caro, pensando en tu culo me disparo Estoy en la disco perreando y perreando Pero es en tu culo lo que estoy pensando Ese todo lo sigo recordando Me tiene mami, preguntando ¿Cuándo voy a verte? De nuevo el amor a hacerte Terminemos lo que dejamos pendiente No te hagas la inocente Si ambos sabemos que tenemos antecedentes Me di por fallar, no me presiones No soy el romántico que te regala flores Quiero darte una noche de exceso y condones Ya no quiero nada más de desilusiones Esta noche yo te pongo cuatro, esto una, traco Hacemos que no pasa na', nos comemos otro rato Mami sin contrato y nadie lo sabrá Baby mala mía, no terminamos lo de ese día Y ahora lo pago caro, pensando en tu culo me disparo Baby mala mía, no te comí como suponía Y ahora lo pago caro, pensando en tu culo me disparo Yeah, 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 yeah M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M- Gracias por ver el video.